vamos a ir a la palabra del señor en esta hermosa noche ya y vamos a leer en salmos capítulo 16 vamos a leer el salmo 16 reciban un saludo de parte de la iglesia de san jose de mi familia verdad de mi esposa mis hijos dios mío me estoy llenando de hijos viene de la niña así que y afligido también vamos en esta hora al salmo 16 capítulo 16 versos 5 y 6 vamos a leer este texto y lo vamos a leer haciéndolo nuestro yo quiero que usted lo lea fuertemente conmigo la palabra del señor dice de la siguiente manera todos jehová es la porción de mi herencia y de mi copa tú sustentas mi suerte las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado y será que lo le diera usted una vez más por favor gracias padre en esta hora le damos a ti todo el honor toda la gloria señor y te pedimos en el nombre de jesús que nos bendigas en esta noche como nos ha bendecido a través de las alabanzas por tu linda presencia cuando leímos señor tu palabra al comienzo señor y ahora que le hemos abierto una vez más bendicenos padre mío en el nombre de jesús en tu mano yo pongo este tiempo gracias padre gracias señor amén 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 y amén saluda a su hermano ahí como se saluden acá de lejos de cerca no sé cómo me salude saludelo ahí a su lado gloria a esos muy bien después puede volver a su lugar después se pone al día si quieren vamos en esta hora entrar a la palabra del señor gloria a dios muy bien hermanos este es uno de los textos que creo que cada uno de nosotros ya de alguna manera había oído sobre todo esa parte que dice tu cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y algunas personas como buen latinoamericano sólo se acuerdan de las castigadas que le daba papá o mamá y eso es lo único que puede imaginarse hoy vamos a ver estos textos desde una manera diferente de la manera que david lo vio de la manera que david lo experimentó y vamos a tratar de proyectarnos hacia ese momento que es lo que él estaba visualizando que es lo que él estaba viendo jehová es la porción de mi herencia y de mi copa tú sustenta mi suerte dijo él quiero explicarle amado hermano lo que sucede la palabra del señor cuando habla acerca de y david habla esto las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos él se está remontando a la repartición que hicieron de la tierra prometida cuando entra josué y todos los judíos todos los israelitas a la tierra prometida saben que cuando ellos estaban entrando y se dividen la tierra que fue una de las tareas de josué dividir las tierras y repartir las tribus por tierra por heredar a lo que ellos entraban ellos se agarraban cuerdas y medían las heredades y ellos de repente no sólo medían la heredad de la tribu sino de cada casa de cada persona entonces cada tribu iba experimentando el hecho de que se le decía o que allá va a ir la tribu de judá acá es simeón y así cada uno entonces cada una de las tribus iba a su tierra y cada una de las familias también iba a conocer la tierra que tenía hermanos qué bonito es cuando una persona compra una heredad una tierra o compra una casa y empieza a ver la tierra que ha comprado la casa que ha comprado empieza a poner los linderos y dice qué bonito esta gente se levantaba de mañana o cuando se le daba la heredad y veía de que su porción había caído donde había un río un riachuelo pasaba por ahí entonces ellos se levantaban y veían y decían qué bonita la heredad que me dieron y eso no le correspondía a nadie pelear por nada eso dios dirigía josué para dárselo a ellos ellos se levantan y se levantaban y veían qué collado más bonito me tocó miren los árboles que tengo frutales donde me tocó la heredad mía entonces cuando usted lee este texto usted tiene que visualizar lo que david está viendo porque david está diciendo mi porción es jehová la herencia que me tocó trasciende lo terrenal la herencia que a mí me ha tocado no es de esta tierra no se mide con varas humanas ni con codos ni con medida de hombre mi porción es jehová gloria al señor jesús entonces david dice él es mi herencia porque y se lo voy a explicar de esta manera usted conoce la trayectoria de david si de alguien se nos narra casi toda su vida es de la vida de david usted sabe de que cuando llegaron a unir al próximo rey de israel cuando saúl había sido desechado ni siquiera fue invitado a la cena no era prospecto para ser nadie en la tierra pero para dios si él era alguien especial dios lo había visto aunque ni siquiera su papá lo había invitado a comer esa tarde que llega la visita de samuel el profeta entonces cuando david llega y lo mandan a llamar hermano él estaba vestido adecuadamente él no se había preparado y le voy a decir que la visita del profeta samuel no era cualquier visita era como que el presidente estuviera visitando una casa porque él fue el juez de su época el que ungía los reyes era él el vidente de dios era él el que oía la voz de jehová era él el que abría las puertas del tabernáculo era él el que expiaba era él él era alguien especial david no estaba preparado para la oración no se había preparado no se había vestido bien porque no había sido convidado pero cuando él pone un pie dentro de la casa ahí delante de isaí y delante de sus hermanos la voz del rey de la gloria le habla al oído al profeta samuel le dice agarre el aceite úngelo porque él es al que yo he escogido él es el rey de israel o alguien da gloria a dios esta tarde el señor está con nosotros hermanos que visita que no está samuel el profeta pero está el señor jesús con nosotros está el rey de la gloria con nosotros gloria jesús entonces de ahí comienza la trayectoria de david una trayectoria que nosotros podemos llevar casi cronológicamente después de que él es surgido como rey pasan alrededor de qué sé yo 15 17 años para que él tome el trono fíjese esto porque no fue en ese momento hay cosas que van a tardar para que lleguen a nuestra vida promesas de dios que están ahí pero dios no se ha olvidado el hombre se olvida la mujer se olvida pero dios no olvida el cielo y la tierra pasará pero su palabra no pasará entonces cuando nosotros vemos la trayectoria de david él va primero huyendo de saúl después de eso viviendo entre los filisteos después de ser un gran caudillo ahora llega a ser casi un don nadie pero llega un momento indicado en la vida de david donde él es exaltado por dios al lugar donde dios lo quería llevar y cuando él llega a ese momento literalmente hermanos la palabra del señor dice que todo el pueblo de israel lo unge como rey de las doce tribus y justo después de ese capítulo se dice y se levantaron los enemigos de david a pelear contra él cuando usted se llena del espíritu santo cuando usted busca la gloria de dios los enemigos se levantarán vendrá guerra vendrá embate pero dios el que va ungido peleará por usted hablará por usted le dará fuerza cuando usted no tenga levantará sus manos el mismo dios que lo ha llamado el mismo dios que lo ha ungido es el mismo que le sostendrá para sus propósitos con los cuales él lo escogió a usted entonces ahí está david y una de las primeras cosas que david quiere hacer porque hay un hombre recuerde conforme al corazón del señor una de las primeras cosas que él quiere hacer es traer el arca del pacto a un lugar adecuado que él había preparado la primera vez lo hace mal aún uno de sus grandes guerreros muere por tratar de tener el arca mientras tropezaban los bueyes donde iba el arca no era así como era indicado que se tenía que hacer pero después él recapacita y pone a quien tiene que llevar el arca y eran los levitas entonces cuando se da esa celebración que él lleva el arca hacia jerusalén la palabra del señor dice que él empieza a danzar con todas sus fuerzas empieza a saltar de alegría nunca va a faltar aquellos que dicen pero mire que llorones son mire que gritones son mire como tiemblan mire usted va a tener infinidad de críticas hermano no importa quien sabe la guerra que ha tenido es usted quien sabe la batalla que ha librado es usted yo no la sé pero dios y usted la sabe y si usted ha peleado una batalla y ha vencido usted tiene todo el derecho de gritar aleluya y gloria a dios de lanzar de lanzar de darle gracias a dios puede hacer que nadie quiera alabar esta tarde pero yo quiero alabar a dios he visto la mano de dios en un año entero y la sigo viendo y mis hijos la seguirán viendo mis nietos la verán la mano de dios de lanzar 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 de lanz Un hermano me decía, hermano, lloramos literalmente a mi papá, allá me decía mi hermano Nery con mi hermano Faustino, lo lloramos, pensamos que iba a morir, y esa noche oramos a Dios, lo pusimos en las manos de Dios y me dice, y el día siguiente se levanta y dice, quiero comer, me siento muy bien. Si nadie, si nadie en toda esta pandemia quiere darle gracias a Dios, yo solo le voy a dar gracias a Dios, porque he visto la mano de Dios salvándonos, rescatándonos del hoyo de la muerte, rescatándonos y arrebatándonos de la guerra del diablo, porque Él vive, yo vivo. Porque Él vive, la iglesia vive, trece años le ha dado vida a la iglesia a este lugar, el Señor, y él seguirá dando más vida al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Él es la porción de mi herencia. Entonces, David, yo no sé qué él pensaba, a mí me gustaría imaginarme, ¿no? O me gusta imaginarme lo que él pensaba cuando saltaba, cuando le daba gracias a Dios. si yo hubiera sido David yo me hubiera acordado de lo que era de donde Dios me trajo si yo hubiera sido David me hubiera acordado de que no me invitaron ni siquiera a la cena donde se me ungió como rey ni siquiera había sido un prospecto donde Samuel se equivoca viendo a todos los demás hermanos y dice, decía cada vez Samuel este es el gran rey de Israel hasta ese gran profeta se equivocó que le parece y así van pasando hasta que lleva aquel muchachito como dicen algunos con olor a oveja porque estaba pastando las ovejas y es el en el cual Dios puso la mirada yo me hubiera acordado si hubiera sido David de que era un don nadie por allá rechazado, que nadie quería ver y ahora se vestía de púrpura porque era el rey de Israel hermanos vea lo que Dios ha hecho con usted vea donde Dios lo ha puesto puede hacer de que no tengamos nada en esta tierra pero créame Jehová es la herencia mía mi porción es Él oh no me hace falta nada estoy completo en Él aleluya bendito Dios hace unos días le decíamos hermanos haciendo un recuento lo mismo que hablaba yo acá hace unos minutos de como uno trabaja, sirve y hace y de repente se te fueron los 20 se fueron los teenagers pasaron los 20 llegamos a los 30 los 40 me están esperando con los brazos abiertos y yo le decía a unos hermanos hermanos si miren yo no tengo nada ni mi casa ni nada pero tengo a Jehová pero la porción de mi herencia y el que Él sustenta a Jesús tus puertas me cayeron en lugares de la y todo sucio aleluya oh no de eso hay poderes Jesús que adoramos a Dios que adoramos a Jesús y es hermosa la heredad Amén que adoramos David dice esas cuerdas que estaban poniendo sobre mi vida cuando se fraguaba y se planeaba mi vida mi destino tú la sustentabas oh Dios tú eras el que estaba fraguando orquestando toda mi vida por eso David escribe y dice en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas aleluya quien lo diría que usted iba a estar sentado en esa silla quien lo diría que iba a ser pastor quien diría que usted iba a ser líder de una iglesia pero es que alguien lo amó con amor eterno desde antes de nacer y él conquistó su vida preparó su matrimonio preparó su hogar y cuando él preparaba cada día de su vida también estaba el día y usted se iba a encontrar con el amado de su alma y iba a estar marcado con una tinta indeleble el día que iba a llegar a los brazos de Jesús el hijo de Dios alguien le da gracias a Dios esta noche cuando le dan gracias a Dios por lo que son cuando le dan gracias a Dios por la herencia que tienen cuando le dan gracias a Dios que las puertas nos han caído en lugares delitosos puede ser que nos vean por internet que vean nuestra iglesia y que alguna gente religiosa se burle diga que anticuados que prehistórico no me importa Jehová es la herencia de la iglesia el Señor está con nosotros no importa como nadie nos vea sino que nos vea el de arriba que nos vea el Rey de la Gloria que nos abraza el Rey de la Gloria Aleluya 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 Él es nuestra herencia amada iglesia Aleluya la herencia de Peniel Aleluya 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 ¿Y qué más queremos si lo tenemos a Él? Aleluya Aleluya Entonces yo podría pararme hoy en los zapatos de David y casi como imaginarme cuando él está escribiendo ese salmo inspirado por el Espíritu Santo Aleluya Aleluya pero también lleno de emoción por una experiencia propia que él ha tenido en su vida Aleluya Aleluya tus cuerdas me cayeron en lugares delitosos Aleluya casi como como el pueblo de Israel cuando salí a ver la tierra que le había tocado ¡Wow! Pasó un río viejo por aquí Aleluya mira cuando a Atalón nos venimos aquí ponemos una hamaca por allá ¡Oh Dios! mira viejo árboles frutales pareciste un fresco ¿Ustedes se imaginan la gente planeando con sus tierras? ¿Ustedes se imaginan? David en un sentido figurado contempló su herencia también porque esa tarde llegó cansado se metió en la casa se encontró a Mical que lo critica por haber saltado y él le dice si no era para en Buenza cantado hoy hermanos ¿Pero a quién hemos venido a adorarlo hoy? Yo no he venido a ver sino el Señor Jesús he venido a adorarlo a Él me he gozado en las alabanzas Él es el Rey de Gloria y no hay nadie como Él contémplalo con los ojos de la fe aquí hay un Dios vivo no hay imágenes no hay estatua aquí hay un Dios real que sana salva da vida y transforma al ser humano ¿Alguien dice Gloria a Dios esta tarde? ¡Gracias! ¡Oh! ¡Nos cayeron las cuerdas en lugares de leitosos! Dios mío ¡Qué herencia la que Dios nos ha dado! Entonces esa tarde que llega David cansado y se acuesta el Señor tiene una plática con Natán el profeta Natán mira que David me quiere hacer casa dice él Aleluya pero yo le voy a hacer una a él ¿Y sabes qué? Dile a mi siervo de que lo voy a escoger a él para que su reino sea un reino eterno bendito Dios Aleluya y que de su simiente de su hijo que nazca él me hará un templo a mí una casa a mí pero el hijo que le nazca sí y voy a voy a levantarlo de tal manera que no apartaré mi misericordia de él ni de sus hijos como la aparté de Saúl oiga Aleluya Dios mío gloria a Dios y su trono será firme eternamente y para siempre Aleluya salí a la mañana siguiente llega Natán a tocar la puerta de la casa y sale David y le dice sí y Natán le dice todas las palabras del Señor y David se conmueve tanto que el primer lugar que él quiere ir es al templo Aleluya 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 hermanos créame que esta tarde he cerrado mis ojos y he disfrutado de estar aquí con nosotros Aleluya he disfrutado he disfrutado de todo porque hay alguien a quien venimos a hablar hay alguien que no se contempla con estos ojos humanos releve su corazón su alma al rey de la gloria y verá como él lo toca y lo llena Aleluya entonces la vida entra en el templo de Jehová y se postra y ora y le dice Señor quien soy yo y quien es la casa de mi padre para que me mires a mi como un hombre excelente me ha admirado Señor y ha admirado mi postrimería y me ha dado algo que yo no pedí Señor quien soy yo entonces David se postra y contempla la herencia que Dios le quiere dar a él hermanos que Dios más bueno tenemos nosotros Dios mío usted no se imagina los planes que Dios tiene con usted Dios no tiene planes pequeños ni poquitos ni miniatura Dios tiene planes grandes con aquellos que le aman la iglesia no va a ir de mal en peor la iglesia irá de triunfo en triunfo y de victoria en victoria créalo créalo el Dios que usted tiene grande porque uno piensa que no se puede dar Dios lo puede hacer posible entonces cuando nosotros vemos que David se levanta y contempla su herencia él contempla algunas cosas pero yo quiero que usted contiemple también su herencia que usted la ve en esta tarde y cualquiera pero yo que herencia tengo hermano le voy a decir algo la primera herencia que usted tiene la heredad que le ha tocado la porción en la tierra que Dios le ha dado no es una casa en los lugares más caros de Maryland o de Virginia o de Washington no ha sido la misericordia de Dios la misericordia de Dios la misericordia de Dios cualquiera diría pero que es eso sabe cuando a veces uno mira cosas a través de internet videos de personas que uno se comparece o a veces hasta de animalitos yo me recuerdo una vez vi un video quizás le pareciera gracioso no sé de una red un buey que le faltaba una pata y le hicieron una prótesis con la pata y andaba el buey corriendo por todos lados y yo dije se me conmovió el corazón me dio lástima eso es misericordia ver la condición de otro y compadecerse a tal grado que uno quisiera levantarlo ayudarlo sabe Dios nos vio a nosotros y se compadeció de nosotros pobrecito aleluya solo le falta pagarse las botellas pobrecito solo piensa en fiesta cada fin de semana pobrecita no se acuerda de mi bien bailarina pobrecito y Dios pasó a nuestro lado hermano pudiera haber sido su amigo pudiera haber sido su primo pudiera haber sido su tío pero no fueron ellos fue usted de quien Dios tuvo misericordia y él dice te voy a salvar te voy a dar una vida nueva mi corazón se conmueve de tal manera que tengo misericordia de ti y sabe lo que a mi más me toca de la misericordia de Dios es que la misericordia de Dios no solo es para mi sino para mis hijos y sabe tan lindo que es esto que mis nietos no han nacido aún y todavía ellos no van a alcanzar la misericordia del Dios al que yo sirvo eso se llama misericordia bendito Dios estoy agradecido hermano es que estoy en la casa de Dios en los altares del Señor adorando al Dios vivo eso es misericordia de Dios pudiera estar enterrado pudiera estar con una vida perdida como homeless en la calle pidiendo dinero pero estoy aquí adorando a Dios exaltando su nombre donde estaría usted que tal con aquellos jóvenes o niños que han crecido en la iglesia por la gracia de Dios y misericordia de Dios bendito Dios que fue porque Dios alcanzó a sus padres que tal si Dios no hubiera alcanzado a papá o mamá que tal que eso hubiera habido en casa el chasquido de pistolas el relumbral de machetes que se hubiera oído las botellas de licor en la cocina pero en lugar de eso creció y en la alabanza bendito Dios aleluya y salve maldito Dios el besador del mundo de Jesús bendito Dios no hay nadie en esta cruz en el mundo cristiano en las iglesias en los templos no hay nadie que no le deba algo a la misericordia bendito Dios no me puedo parar esta tarde de acá aleluya o ninguno de nosotros se puede parar esta tarde acá creyéndose algo siendo nada es que ni el que plante es algo ni el que riega es algo sino el milagroso crecimiento que solo lo da uno a él sea la gloria a él sea la gloria a él sea la gloria él es el que hace todo todo le debemos salvo a la misericordia de Dios cuan grandiosa oh Dios es tu misericordia por eso los hijos de los hombres dijo David se amparan bajo la sombra de tus alas bendito Dios y en otra ocasión escribe y dice porque si Jehová mirare a los pecados quien podrá sostenerse en bien más en ti hay perdón señor para que sea reverenciado en él hay perdón amplio perdón por su gracia y misericordia entonces yo ahora contemplo mi herencia gloria a Dios de algo que yo voy a poder expresarle a mis hijos aleluya no solo le voy a decir no no nosotros no decimos malas palabras no sino que le vamos a enseñar a alguien que nos cambió las malas palabras por buenas palabras porque hay gente que solo dice es que así no te ha enseñado hijo enséñele también lo que antes era para que conozca al que lo cambió y lo que ahora es que nunca se nos olvide de donde Dios nos sacó lo peor que éramos y lo que somos ahora para la gloria de Dios enseñémosle a nuestros hijos es ese poder no voy a poder hablar de eso voy a poder hablar de la misericordia de Dios por ejemplo a mis hijos ellos no saben ni siquiera que ha pasado pandemia solo jugar miran ellos y allá íbamos nosotros en el toque de queda para buscar el parque no nos vuelven locos ahí entonces allá íbamos nosotros ellos no saben pero un día que entiendan me va a tocar a mí enseñarles pasamos una pandemia bendito Dios cayeron tanta gente murieron tantos millones pero a nosotros cayeron a nuestro lado mil y de mil a nuestra diestra más a nosotros eso es lo que les vamos a enseñar la misericordia del Dios a nosotros misericordia que Dios ha tenido por nosotros aleluya contemplemos los ríos de misericordia que hay aquí en este mes contemplemos hermanos a donde han caído las cuerdas que nos tocaron a nosotros veamos y humillémonos porque esto no nos hace no nos hace enaltecernos nos hace humillarnos caer con la frente al suelo y decir esta heredad que me ha tocado me la dio uno que tuvo misericordia de mí esto no me lo merezco no no se lo merece nadie pero Dios gloria a Dios Dios misericordia aleluya bendito Jesús contemplemos contemplemos los árboles frutales de la gracia de Dios amén contemplemos eso el poder de Jesús recorra la tierra vive mi Señor aleluya recorra la herencia que le ha tocado mirela así como como despacio no como a la ligera no como al salir de aquí vamos a comer y nos vamos no 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 despacio mire lo que tiene mire lo que es ni segundo ni tercer ni cuarto grado tiene no tiene bachillerato aleluya no es grado que sea en la universidad aunque lo fuera hay algo más grande que usted tiene más grande que un título aleluya más grande que una posición educativa gloria a Dios es la gracia de Dios y amén pues yo le diría que gracia entonces y porque tenemos que ver la gracia de Dios porque la gracia es el favor inmerecido de Dios a nosotros porque por gracia soy salvo y esto no de vosotros pues es don de Dios el regalo de Dios por gracia soy salvo es cuando nosotros vemos la herencia que tenemos y vemos lo que nos ha tocado veamos la gracia de Dios que no lo merecíamos pero aquí estamos hermano que bonito es estar en una reunión donde hay gente que adora a Dios más que sentarse con millonarios que son los que quieren hacer es hablar de sus caudales de valores y de lo que tienen y de aparentar lo que no son y de una felicidad ficticia es estar en la reunión de los santos donde hay gente que de verdad alaba a Dios donde hay gente que de verdad glorifica a Dios donde hay gente que ha visto la misericordia de Dios como yo la he visto hay gente acá que ha visto la gracia de Dios como yo la he visto nos identificamos con lo que Dios ha hecho yo lo he experimentado en mi vida hay poder en Cristo que razón tuviera alguien para bendecir a una familia o a una persona como yo por no ponernos a todos nosotros ahí yo si lo que el psicólogo y el sociólogo hubiera dicho al ver mi vida como persona como niño creciendo en una condición paupérrima económicamente y creciendo en un lugar donde las pandillas estaban arrasando con la juventud lo que más hubiera dicho el sociólogo el psicólogo el psiquiatra es este niño número uno es ladrón o se convierte en drogadicto o se mete a las pandillas o se muere y lo entierran a los 15 años pero Dios tenía planes con mi vida y las cuerdas del Señor me cayeron en un terreno deleitoso donde hermanos me pueden arrancar el traje me pueden partir en pedazos pero la heredad que me ha tocado es grande esa nadie no la puede quitar oh gloria Jesús pueden reírse pueden burlarse de nosotros pueden criticarnos pueden señalarnos pero yo nada de eso me voy a llevar sino lo que Dios me ha dado la oportunidad de servirle a Él todos los días de mi vida que alguien trate de quitarnos eso por eso le digo yo y le exhorto esta tarde no pierda su heredad no pierda como Esaú que la Biblia le llama profano recuerde la exhortación de Jesús no tiren sus perlas a los cerdos que saben ellos de joyería o acaso los cerdos andan buscando perlas eso es lo que dijo Él no sea que después de haberlas pisoteado se vuelvan contra ustedes y los despedacen no tiren al cesto de la basura los privilegios la oportunidad de estar en la casa de Dios y si hubiera alguien que hoy a través de las redes sociales o aquí que en lugar de acercarse a Dios en esta pandemia se alejó de Dios y anda un náufrago vuelvan a la hacienda del Padre vuelvan a la casa del Señor agarren nuevas fuerzas porque lo que Dios nos ha dado no se compra con cinco centavos ¿por qué lo van a tirar? ¿por qué lo van a descuidar? esta situación vino a probar los corazones de todos en la tierra salió a la luz lo que estaba ahí en nosotros la fe aquella de cuatro paredes se vino abajo la fe de cuatro paredes la fe ficticia salió esa fe de juguete esa fe de papel se quemó en esta prueba hermanos pero si usted está en pie y si usted sigue al Señor dele gracias a Dios porque las fuerzas no han sido suyas han sido de Dios Él nos ha dado la fuerza entonces no dejemos una salvación tan grande la gracia que Dios nos ha dado la misericordia que la ha tenido misericordia bendito Dios gracia aleluya justificación Cristo vive justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús ¿qué significa eso? justificar es declarar justo a un culpable sencillo bendito Dios un día usted y yo íbamos de camino al infierno sin freno sin que nadie nos dijera nada algunos puérfanos sin papá ni mamá sin instrucción en la vida íbamos a ir pecando haciendo lo que queríamos y algunos decían no mi vida va a ser así nadie me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer nadie me va a dominar yo cristiano ni loco y así la llevaban en la vida pero los planes de Dios eran otros los ojos de misericordia de Dios se plasmaron en usted la gracia llegó a su vida y Dios agendó una cita donde usted le iba a recibir en su corazón un momento un lugar un día marcado en el calendario de Dios y ahí ese día que usted agarró la gracia de Dios él dijo no más pecado no más culpable diablo hazte para allá demonio de vicio quítense de aquí justificado por la sangre de mi hijo oh gloria a Dios por la herencia que tenemos en Cristo Jesús que grande que grande que grande cualquiera diría esos cristianos como se emocionan como gritan como es que no no tenemos palabras como expresar la gracia de Dios el perdón de Dios en nosotros lo que el cura nunca pudo hacer nunca pudo hacer Cristo lo hizo en un día en un segundo lo que nadie puede hacer Jesús lo hizo perdonándonos todos los pecados todos gloria a Jesús que bueno es el Señor que herencia aleluya Dios mío hoy yo puedo decir como dijo David tus cuerdas me cayeron en lugares delitosos aleluya es hermosa la heredad que me ha dado el día de Dios el otro día estábamos viendo allá con mi hermano Elías del terreno yo decía que bonito aquí realito se sintiera como en el agua agarrando ballenas y corriendo de un lado a otro que bonito contemplar algo Dios mío yo lloraba yo subí llorón tengo corazón de pollo cuando yo leí estos textos yo lloraba yo decía Dios mío la misma herencia de la vida es mi herencia aleluya aleluya es que esto no es para un ratito ni para 13 años eternamente en la casa de Jehová aleluya es que no podía David no podía David terminar ese salmo con una mejor frase y en la casa de Jehová moraré pueden hacer lo que sea por eso la Biblia dice no temas de lo que te puede hacer el hombre no te tiemblen las piernas cuando estás delante del juez no sientas temor que te puede hacer el hombre nada porque el hombre es como Eno dice la palabra del Señor pero Jehová permanece para siempre él es tu abogado él es tu doctor él es tu padre él es tu amigo él es todo por tanto no temeré lo que me pueda hacer el hombre entonces cuando nosotros contemplamos la herencia que Dios nos ha dado la grandeza de la riqueza de Cristo en nosotros eso que Pablo también contempló porque a quien se le ocurriría oiga esto a quien se le ocurriría escribir una carta tan llena de poder tan inspirada como fue Efesios desde una cárcel inóspita amarrado ahí con grilletes y quien sabe si había comido o no Pablo ahí en su vejez escribiendo y diciendo no contemplando la celda en la que estaba ni contemplando los guardias ahí en la casa quizás donde estaba o en la celda no sé ni dónde estaba pero estaba preso pero él dice sin contemplar aquello él dice Dios nos ha hecho sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo él no se veía sentado en una silla no se veía en una mazmorra no se veía preso él se veía sentado con el Señor Jesús así tiene que verse usted usted es la novia del cordero la amada del Hijo de Dios el que va a heredar las mansiones eternas nos vamos a la cena de la boda nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos y estos trajes se pueden comparar no a las vestiduras de la iglesia en la gloria eterna no están en y sin el nuestro el Señor las ha confeccionado para su amada iglesia gloria a Dios y en la casa de Jehová morará Peniel por largo día gloria a Dios alguien le gloria a Dios alguien glorifique a Dios alguien darle gracias a Dios ¡Gracias!